hola qué tal amigos bienvenidos nuevamente a la cocina de chucho el día de hoy les digo cómo coser fix así es en la guía de sobrevivencia del divorciado o sobrevivencia del chaburruco es básico conocer cómo hacer de unos frijoles porque la neta la economía no está como para andar comprando frijoles del ataque a ratito y hacer tus propios frijoles te vas a ahorrar bastante dinerito no un kilo después de como 15 pesos 20 pesos y rinde un chino como hacer unos frijolitos unos frijolitos refritos para tus tortas tus malletes o que te gustas comer burritos o whatever lo que hagas como hacer bueno en una olla vas a poner a remojar los frijoles en la noche tienen que remojarse los jugadores para que se cozan rápida y se con suavecitos si no los vemos después coser igual hay especies se va a tardar más tiempo pero lo ideal es remojarlos en la noche con él los sabemos obviamente los tienes que limpiar o sea que luego no es abrir la bolsa y echarlos luego luego al agua tienes que limpiar quitarle la basurita quitarle las piedritas los pones a remojar los tapas de agua con bastante agua y los dejas toda la noche que esté hermano al día siguiente vas a notar que los frijolitos ya están más infladitos suavecitos hay que quitarles esa agua con las que con las que lo remojas muy bien les quitas el agua les pones nueva agua los pones en una olla exprés o en una olla normal si no tienes hoy exprés en la olla exprés hay que tener cuidado de que el agua no sobrepase el nivel de los remaches es importante por seguridad por favor no se vayan a matar con nadie agua hasta aquí a esta altura y que le vas a echar a esta olla le vas a cambiar el agua a los frijoles les vas a volver a poner agua los vas a tapar de agua y les vas a poner un cuarto de cebolla o media cebolla depende cuánto te guste un diente o dos dientes de ajo me gusta mucho yo por eso le pongo tres y no le vas a poner sal ojo no se le pone sal cuando das la primera cocina de los frijoles una vez que le pones eso la cebolla el ajo la sal y y un chorro de aceite cuánto aceite vamos a ver aquí en esto de la que ya no es una ciencia exacta se hace a ojo de buen juguete y haya mucho otro y ya le echamos el chorro de aceite y esto lo vamos a poner a coser vamos a subir a toda la lumbre hasta que empiece a hervir y una vez que esto empiece a hervir vamos a contar una media horita 40 minutos y tus frijoles van a estar cositas eso es como coser los frijoles ahora hacer los refritos eso es otro show y eso continuación ya está lista mi olla express ya la tapé ya le pude su borbolita su su hálvula aquí de alivio si no sabes usar una olla express primero por favor lee el manual de tu olla no queremos que te vaya explotar en la gente que se muere utilizando estas cosas así que ten cuidado cuando dices la olla express presión y calor no es buena combinación ojo precaución entonces los vamos a poner a coser y nos vemos en un ratito vale los quiero patitas te gusta la cama atendida patitas te gusta la cama atendida te gusta la cama atendida si te gusta te gusta la cama atendida si te gusta la cama te gusta la cama atendida no te gusta cuando está entendido si te gusta como se atendida verdad ok pues ya la olla ya empezó a hervir ya se oye que está saliendo el vaporcito bueno pues eso quiere decir que esta olla ya alcanzó su presión de operación entonces es muy importante bajarle a la flama le vamos a bajar al mínimo le vamos a bajar a la flama al mínimo lo que queremos es nada más que se mantenga la presión que se mantenga este el calor adentro de la olla y que se cozan los frijoles si se excede esto puede explotar entonces vamos a bajar la flama a la olla y vamos a esperar 40 minutos bueno pues ya abrimos los frijoles y ahora es el momento de echarle sal un hervor bueno tiene que esperarse que la olla se enfríe para poderla abrir y la pueden meter al chorro del agua y que va y que ya baje la válvula y que baje el pistóncito que viene a la olla y entonces ya la abren cuando la abran la vuelven a poner otra vez a dar un hervor y entonces la salgan y van a echarle un puño de sal sin miedo lo remueven y ya están listos sus frijoles puño de sal yo le he hecho dos la verdad dos asichitos son como tres cuatro cucharadas de sal y lo van probando sal de grano sal de mesas en todas las sales iguales todas las sales de mar hacen de estas aves de mar son nada más de un tron para vender más pero es realmente toda la sal casi toda la sal que utilizamos toda viene de salinas y usan agua de mar para hacer nuestras sal entonces todas las sales de mar bueno y ahora vamos a hacer frijoles refritos o frijoles aplastados Antes se utilizaban estas cosas Y voy a tener que estar aquí Ching, 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 chingándole Todo el rato, pero no, ¿saben qué? La verdad Ya son otros tiempos Y ahora, por 300 pesos Nos compramos una pendejada de estas Y la vamos a utilizar Y nos vamos a licuar Le van a quedar un poquito aguado Después que nos ponemos a que se consuma El caldito y ya Y ya quedaron los frijoles Moliditos Dos patatas No me cansé de nadie Entonces nada más Ahorita que se espesen un poquito Vamos a agarrar que de otro hervor Que espesen Y ya Los podemos refreír Los podemos agarrar Fregimos, este Ponemos cebolla Aceite Cebolla Picadita En un sartén O en una olla Y echamos estos frijoles A que se resfrían Pero ya es meterle más aceite La verdad Quedaron así que lo amito